...que está llamando con la mochila, saludando ya desde nuestro móvil. Muy buen día, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todos con un calorón. ¿Qué quiere que le diga? Miren, Cordoba, un caloronón terrible acá en Nueva Córdoba, al rayo del sol, transpirando por la... Pero bueno, está lindo, ¿no? Ya estamos en época de tener calor. Así que, bueno, estamos ubicados en este lugar porque en un ratito va a haber un cambio de circulación. A uno de los carriles que tiene ya, que van a ser selectivos, aquí en la avenida Estrada. Desde lo que es la avenida Bérez Álfil hasta la plaza España. Estamos a minutos nada más que ya levanten puntualmente toda la cartelería y comiencen a pasar por este lugar los colectivos y demás. Pablo, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice? ¿Cómo anda usted? Yo ni le cuento con el saco. ¿Con el saco, no? Pues yo tengo... ¿Usted es santiagueño? Ah, sí, yo tengo entrenamiento en materia de calor. Bueno, efectivamente, digo, en el marco de la política del Estado Municipal de priorizar el transporte público y de ver de qué manera podemos hacer ensayos que mejoren el funcionamiento de Plaza España, con el equipo de Ingeniería del Tránsito de la Subsecretaría hemos pensado en esta idea, que es mantener dos carriles de circulación desde Plaza España hacia Bérez Álfil para el transporte privado e incluso para el transporte interurbano, que hay colectivos que circulan, y dejar un carril exclusivo para que el transporte público, masivo e individual, porque también van a poder ingresar taxis y remis, puedan acceder desde la avenida Bérez Álfil hacia Plaza España. Es decir, Pablo, para todos los tipos de vehículos, desde Plaza España hacia el oeste, hacia Bérez Álfil, cualquiera puede decir... Efectivamente, y en sentido contrario, en el carril que está debidamente demarcado, que tiene cuatro metros de ancho, solamente va a poder entrar el transporte, el TUP, es decir, transporte urbano de pasajeros, más el transporte interurbano que entra por este corredor y que va hacia el terminal de Omnius, más taxis y remis. ¿Qué va a pasar, Pablo? Porque veníamos entidades bancarias, pasa el camión a recolectar la basura, ¿qué pasa con eso? Lo que estamos... Hemos hablado con la gente de Cotreco para que la recolección se haga a la siesta y de noche, a los fines de no interferir con el funcionamiento del carril, y también hay que saber que cuando el colectivo esté cargando pasajeros, quien esté detrás va a tener que esperar que termine de cargar para seguir. Exactamente. Bueno, cuestión de paciencia también. También de paciencia y de entender que la idea es priorizar el transporte público y que hoy, que el transporte tenga... deje de ir hasta Plaza de las Américas para poder llegar a la terminal de Omnius. Sí, me contaba usted fuera de micrófono. Hoy, en este momento, digamos, el hecho de doblar por el SAAF, Plaza de las Américas, ¿te demora casi 20 minutos? Sí, tenemos una demora grande. Nosotros creemos que el recupero horario ahí va a estar en la escala entre 8 y 12 minutos, como mínimo en la vuelta que hace cada colectivo. ¿Hasta que nos acostumbramos los cordobeses a inspectores de tránsito, me imagino? Vamos a poner inspectores en la primera semana, no para sancionar, sino para orientar a la gente. También los frentistas que viven a lo largo de la avenida van a poder ingresar al carril para poder entrar a sus cocheras privadas. Estamos intentando de que esto mejore la circulación y que, en definitiva, desde el interés común, generar medidas que beneficien a más gente de la que vamos a molestar con este cambio. Pablo, el cambio de tema, sea más allá siempre, en su área. ¿Se ha pensado, como en otros lugares del mundo, por ejemplo, esos semáforos que en un cierto horario te marcan un sentido y después te marcan otro? Bueno, lo que se llaman los contracarriles horarios. Córdoba no tiene grandes avenidas que nos permitirían hacer esos cambios. Lo que sí estamos estudiando, por sugerencia incluso de equipos técnicos de la propia municipalidad, es la posibilidad de ver si Duarte, Quirós y Colón, que corren paralelas y que hoy están liberadas, puedan ser compensadoras en determinado horario. A ver si pueden ingresar en un determinado momento a Colón y salir por Duarte, Quirós. Eso me parece que podría aliviar junto con otras medidas que estamos analizando. Gracias, Pablo. Muy amable. Gracias a ustedes. El señor secretario de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, Pablo Farías. Bueno, Rebeca, en minutos nada más, esta cartelería que está ya sale y por esa avenida, por ese carril, mejor dicho, podríamos observar taxis, remis, colectivos, en esta muy buena obra que ha realizado la municipalidad y que esperemos que dé resultado. Rebeca, usted de los estudios. Sobre todo eso, esperemos que dé resultado porque es un lugar que tiene muchísima afluencia de vehículos durante todo el día. Cambios en la mesa. No, Tincho no se fue enojado, se fue nomás para que podamos hacer la circulación habitual. Miércoles de la mañana.